El Ministerio de Salud de la Costa Caribe Sur informa que el 29 de octubre de 2024 se llevará a cabo una feria de salud a través de la Clínica Móvil de Mamografía en Laguna de Perlas y otros municipios. Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer servicios de salud a mujeres de la región, promoviendo la detección temprana de problemas de salud. En la Clínica Móvil de Mamografía se realizarán estudios de mamografía para mujeres mayores de 50 años, así como estudios de ultrasonidos para aquellas entre 40 y 49 años. Este esfuerzo busca facilitar el acceso a la atención médica esencial para el bienestar a la población femenina. La programación de la Clínica Móvil incluye su presencia en varios municipios. En el municipio de Laguna de Perlas, la atención se brindará el martes 29 de octubre en el Centro de Salud Perla María Norori a partir de las 7 de la mañana. Al día siguiente, el miércoles 30 de octubre, la clínica se trasladará al municipio de Cucarajil, donde se ofrecerá atención en la Casa Materna Alejandra Castillo, también desde las 7 de la mañana. Posteriormente, la Clínica Móvil estará en Bluefields con dos fechas programadas. El martes 5 de noviembre, se realizará atención en el puesto de salud El Limón y el miércoles 6 de noviembre, en el puesto de salud San Pancho, ambas actividades comenzarán a las 7 de la mañana. Se invita a todas las mujeres de la Costa Caribe Sur a aprovechar estos servicios de salud y participar en esta importante actividad para el bienestar de la comunidad.